Ya se lo adelantaba, en Cabo Cañaveral, en los Estados Unidos, fue lanzado con éxito este satélite pionero de comunicaciones del láser bidireccional de la NASA. Una vez en órbita, este satélite va a demostrar los beneficios de utilizar esta tecnología de láser infrarrojo para comunicar información desde el espacio, que además incluyen un aumento de datos en un solo enlace descendente, así como tamaño, peso y sobre todo los requisitos de energía reducidos para este el sistema de comunicaciones en una nave espacial. Gracias.